Impresionante la cantidad de drago, acá tenemos otro, pesca con mosca, muy lindo Acá viene otro, hemos sacado más con mosca que con señuelo, muy eficaz la pesca con mosca Muy bueno, doradillo, que son lo que necesitamos, ahí tenemos, muy bueno La mosquita esta ya prácticamente está pidiendo cambio, aguantalo con la caña bien arriba, eso, con la mano Juan, perfecto Juan está aprendiendo a tirar con mosca, así que ya, lo importante es que levantemos acá, vamos que va arriba, vamos que va arriba Arriba, muy bien, acá tienen la pinza Juancito, agarrarlo después lo es acá, vamos acá Bien, rápidamente Muy bien, mucha cantidad de drago Bien, vamos Juan, se va el agua, que no va, grandísimo Juan, vamos Charlie